Saludos, saludos, aquí su compa Tobin, Tobin of Road, otra vez aquí de vuelta, miren, les traigo lo que es un portamotos, un hitch carrier, una canasta para el jalón, le llaman de manera diferente, es para poner la moto, va aquí por fuera y va atravesada, para toda esa gente que no tiene un remolque, o no tiene una camioneta, o no quieren subir la moto a la camioneta, una forma muy práctica, solamente lo que ocupa es que el carro tenga una conexión para el jalón del remolque, esto lo que ocupa es una forma muy segura, este tiene una capacidad hasta de 500 libras, entonces puede transportar motos pesadas, les voy a enseñar como lo uso yo, como unos pocos de tips de como amarro la moto, muy seguro, nunca he tenido yo ningún problema, que tipo de cinchos uso, y dos, tres cositas, ahí les voy a explicar como funciona esto, los invito a suscribirse al canal, espero les guste el video, y su compa Tobin, vamos a darle. Este es el famoso portamotos, simplemente se conecta al jalón del carro, va por medio de un pasador, aquí está un pasador, que se atornilla, lo mete y se atornilla, no es pesado, una sola persona lo puede instalar sin problemas, dos agujeros para amarrar la moto, y otros dos agujeros de este lado, de los dos extremos es exactamente igual, esto tiene la función de rampa, va por medio de un pasador, que se pone aquí abajo, se puede, se quita, y tiene estos dientitos aquí, que entran aquí, ahí está, entonces lo puedes poner de este lado para subir la moto, de aquí hacia allá, o también lo podemos voltear, si queremos subir la moto, de aquí hacia allá, pero, la puedes subir de los dos lados, el único ajuste que yo le he hecho, a esto desde que lo compré, fue que aquí, le quité uno de los tornillos, podrán ver que, tiene unos tornillos que viene siendo, aquí es donde sostiene la llanta, yo le quité uno de cada lado, aquí para que, la llanta sentara un poquito más abajo, de los dos lados, eso es para la medida de mi moto, si usted tiene una moto más corta, más larga, pueden jugar un poco con eso, pero, ese es el único ajuste que yo le he hecho, ahora vamos a subir la moto, para mostrarles como la amarro, para armar la moto, voy a usar cuatro cinchos, cinchos le llamo yo a esto, a lo que, a los listones con los que amarramos la moto, a otros le llaman cintos, no sé, de muchas formas le llaman, yo le llamo, vamos a llamarles cinchos, yo le llamo cinchos, entonces, voy a usar, a mí me gusta usar estos en especial, para amarrar la moto de enfrente, cuando voy a usar este jalón, por qué, porque tienen, los ganchos los tienen con seguro, los dos ganchos los tienen con seguro, y a la hora de amarrar la moto, simplemente paso esto por el manurio, y ya, yo ya sé que no se va a soltar la moto, ahorita van a ver por qué, se me hace mucho más fácil amarrar la moto, cuando, con estos que tienen seguro, y voy a usar estos que, para amarrar la moto en la parte trasera, que no tienen seguro, estos son normales, se puede amarrar, con los cuatro cinchos normales, pero es mucho más fácil, cuando usas este tipo de cinchos, con seguro, ya les voy a decir por qué, antes de subir la moto, voy a, ya quedó asegurado, ahí en la parte de enfrente, voy a subir la moto de ahí, desde acá, hacia acá, entonces, ahí quedó, este amarrado, lo pongo aquí, y solamente, aquí también pongo el del otro lado, y ya sé que esos ya no se van a soltar, y aquí nomás los, lo siento, ahora voy a, a subir la moto, ahí está lo que les decía, las llantas sientan, en los tornillos que le quité, entonces, con una mano, mientras la sostengo con una mano, ya tengo el cincho, que previamente había puesto, solamente lo paso por el manurio, cuidando que no, de no machucar ningún cable, y agarrar ningún cable, solamente lo paso por el manurio, y lo engancho aquí, lo ajusto, pero no lo aprieto, simplemente, para darle, un poco de ajuste, pero no lo, no, no lo aprieto todavía, hago lo mismo del otro lado, ahí tengo la moto ya, puesta, pero no está, no está ajustada, la moto sigue suelta, no la voy a ajustar, hasta que ponga los hinchos de atrás, que acuérdense, van a ser estos, hay que amarrarlos, lo amarro de enfrente, y busco donde amarrarlos, del cuadro de la moto, ojo, del cuadro de la moto, no lo vayan a agarrar de la pata, o de alguna pieza que se vaya a quebrar, siempre de algo firme, como lo que es el chasis de la moto, ahí quedó, ahí está, miren, de ahí ya no se suelta, de ahí ya no se suelta, voy a hacer lo mismo del otro lado, con los cuatro hinchos presentados, ninguno está apretado, ahora sí, me pongo, y lo ajusto, empiezo por uno, miren, esto es lo que les digo, miren como se soltó, y ese es el problema que no tienes cuando tienes, cuando los ganchos tienen seguro, no cuentas con ese problema, hace lo mismo de este lado, ajustamos de este lado de enfrente, y ajustamos de este lado de atrás, tengamos una ajustadita más, y ya está, la moto está, de ahí no se mueve, de ahí no la mueves, he cargado esta moto, en este jalón por distancias larguísimas, terreno malo, terracería, y nunca he tenido ningún problema, así de fácil, en cuestión de, ahorita porque lo estoy explicando, pero en cuestión de menos de dos minutos puedo amarrar la moto, pongo la rampa donde va, la seguro, y una cosa muy importante, los listones, los listones que quedan colgando, esta es la forma que los amarro yo, sirve para dos cosas, una, que no vayan volando, que no se vayan arrastrando, segundo, que, que, de este modo, le damos la vuelta, simplemente la vuelta y los recortamos, en cualquier caso, que el listón se quiera recorrer, no va a poder, porque tiene un nudo, de este lado, hacemos lo mismo con este, dos nudos, hasta tres, y hago lo mismo con los del otro lado, y ya está, miren, la moto no va para ningún lado, ya me puedo ir, aquí, la fuerza de gravedad está en el medio, la moto la está escalando, desde enfrente hacia atrás, y de atrás hacia enfrente, la está jalando al medio, de lo que es el jalón, por eso es que no se mueve, ahí está, miren, una solución más para esa gente, que no quiere gastar mucho en un remolque, o no quiere el espacio, de tener un remolque en su casa, no tiene espacio, esta es una forma muy práctica, esta es donde quiera, lo puede recargar en cualquier pared, lo quitas y lo recargas, no te hace ningún estorbo, barato también, varía alrededor de los 100 dólares, depende del que compres, con la capacidad de, de peso con lo que compres, pero una forma muy práctica, de por ahí va la moto, también si tienes una camioneta, y no quieres estar subiendo la moto, a la caja de la camioneta, que cual es mi caso, desde que compré esto, me ha salvado mucho dolor de cabeza, y sobre todo bien práctico, la pregunta que se hace es mucho, que si es legal, porque está la moto atravesada, atrás del carro, y le tapa los focos, de atrás del carro, en realidad no los tapa, porque los focos, la luz del foco, sale lo que es, entre las llantas, entonces, totalmente legal, no pasa nada, su compa Tobin, los invito, suscríbase al canal, ahí vamos a estar pendientes, ojalá les sirva, también voy a, próximamente, voy a sacar el remolque, y también, enseñarles como amarro, la moto en el remolque, por lo pronto es todo, estamos saludos, nos vemos la próxima, y vamos a ir a la próxima, y vamos a ir a la próxima,